Oh Virgen de Candelaria, eres Madre de Jesús, que iluminas todo el mundo con tu Santísima Luz. ¿A qué vienes, Madre mía? ¿A qué vienes, Madre amante? Vengo a darles consuelo a todos los habitantes. Oh Virgen de Candelaria, eres Madre de Jesús, que iluminas todo el mundo con tu Santísima Luz. Mostrados los habitantes de nuestro Valladolid, deseamos tu bendición. Oh Virgen de Candelaria, eres Madre de Jesús, que iluminas todo el mundo con tu Santísima Luz.